Hola a todos amigos de Gammeranger, ClanWolves En esta oportunidad les traigo un tutorial de como descargar la version portable del Age de Conquerors La 1.0c Les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video Les va a mandar esta publicidad, esperan 5 segundos y ponen saltar publicidad Los va a mandar a Mediafire, que es donde tengo alojado el link de descarga Van a tener que poner esta clave o a veces les pone para descargarlo directamente Lo descargan, yo no lo descargo porque ya lo tengo Les va a aparecer esta carpeta Lo bueno que tiene este programa es que es portable, no hay que craquearlo ni nada Este tutorial lo hice un poco para el simio que hace como dos semanas que no tiene Age Porque no sabe craquearlo El muy pelotudo No joda Bueno, después le aparece esta carpeta Vamos a botón derecho del mouse, ponemos extraer aquí Esperamos unos momentos a que se extraiga Bueno, ya se extrajo la carpeta Les va a aparecer esto acá Vamos a sacar esto por aquí Entramos Y acá tienen todos los archivos Para ejecutarlo Tienen que entrar acá donde dice Age 2x1 Y acá tienen la versión 1.4 Y tienen la versión 1.0c Vamos a entrar No se asusten porque les vaya a aparecer en modo ventana Cuando juegan se pone con toda la resolución que tiene Lo bueno de esta versión es que tiene un parche Para jugarlo en la máxima resolución que tenga su monitor Y esto lo que nos va a dar es una mejor visión de la pantalla Vamos a probarlo a ver A ver como funciona la resolución Bueno, como ven los arbustos son azules Bueno, como ven los arbustos son azules Vamos a ver como ven los arbustos son azules Nos va a decir la resolución que tenemos Yo tengo en este momento 1.366 x 768 Antes nosotros jugábamos Por lo general jugábamos en la 1.024 x 768 Así que hay una gran diferencia Y esta la teníamos habilitada pero nunca podemos jugar No se por qué Vamos a salir También le trae muchos escenarios Mapas Personalizados Está muy completo Bueno, les voy a enseñar ahora Cómo abrirlo para que nos quede para jugar desde Gamer Ranger Lo primero que tenemos que hacer es ir a Gamer Ranger Vamos a editar A opciones Y acá no me va a aparecer los juegos que tenemos Yo en mi caso tengo el Age of the Kings y el The Conquerors Entramos al The Conquerors Y ponemos Browse Bueno, acá nos va a mandar A donde está el programa Pero este es el programa que ya teníamos instalado El craqueado Vamos a buscar en escritorio que es donde lo tenemos Entramos Entramos acá Después a Age Por 1 Y elegimos entre la 1.4 o la 1 O la 1.0 Elegimos acá Y ponemos a abrir Y acá ya queda para Para que juguemos la 1.0C Y bueno gente, eso es todo Espero que les haya gustado el video Y los que quieran unirse al clan Pueden hablar con el líder del clan Fredgar Con Holy Serenity O con Simio Yo también cuando no están ellos recluto Pero como soy el nube del clan Todavía no tengo permitido reclutar Bueno, y eso es todo gente Nos vemos Intervenimos esta transmisión Para darte un mensaje a ti Simio Estamos cansados de verte insultar A los compañeros del clan Y a todo el mundo en Cameranger Esto no es una advertencia Es una amenaza Pídele disculpas a tus compañeros Y sobre todo a Catalán Porque si no lo haces Le vamos a pedir a Goku Que le tire una Genki-Dama A tu casa También vamos a hackear Tus cuentas de Facebook y Cameranger Así que cambia tu forma De ser maldito nube O te vamos a expulsar Por quinta vez del clan